Nadie creyó en el chamaco que andaba en el rancho detrás de su afán Con sus guaraches cruzados y a veces sembrando sino en el corral Todos nos miraban para abajo, la moneda se ha volteado porque así tenía que ser Dicen que cuando los perros ladran es señal que aún avanza porque hace las cosas bien Vengo de abajo y sigo para arriba, le he batallado, nadie me platica Y a mi viejo luego, luego aliviané, le cambié la Nissancita por Cheyenne Vengo de abajo para los que me envidian, no me detengo, yo voy pa' la cima En el camino se puede ver quién es quién, unos te ayudan y otros te meten el pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida, porque así tenía que ser Y un saludote a mi compa Darío Villegas y puros antecomatán viejón Jajajajaja, Jajajaja, 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 Jajajaja Todos nos miraban para abajo, la moneda se ha volteado porque así tenía que ser Dicen que cuando los perros ladran es señal que uno avanza porque hace las cosas bien Vengo de abajo y sigo para arriba, le he batallado, nadie me platica Y a mi viejo luego, luego aliviané, le cambié la Nissan cita por Cheyenne Vengo de abajo para los que me envidian, no me detengo, yo voy pa' la cima En el camino se puede ver quién es quién, unos te ayudan y otros te meten en pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida, porque así tenía que ser ¡Gracias! ¡Gracias!